Estamos a unos días de iniciar el último y más completo entrenamiento de 30 días del año, el entrenamiento 365, donde veremos 5 módulos. 1. Detox emocional, para que te deshagas de esas emociones negativas que ya no te sirven. 2. Nutrición emocional, para que te cargues de motivación y eleves tu energía. 3. Cierre de ciclos, porque hay que soltar lo viejo para poder recibir lo nuevo. 4. Reprogramación mental, donde le diremos a tu cerebro qué es ti pensar, qué es ti sentir, qué es ti accionar. Y 5. Creación y planeación de tu 2019, para que este año sea tu mejor año. Nosotros nos encargaremos que mantengas la motivación durante los 30 días de entrenamiento. Recuerda, iniciamos el 21 de noviembre. Es más, para que te vayas preparando, te voy a regalar un e-book de metas y autoconocimiento. Lo único que tienes que hacer es dejarme tus datos aquí para enviarte. ¡Gracias!